En la actualidad, el puerto de Cartagena se ha vuelto uno de los principales referentes de Colombia, gracias a su ubicación estratégica y a sus privilegiadas condiciones naturales. Además, el puerto ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes del comercio internacional y ha logrado posicionarse como el cuarto puerto con mayor movimiento en Latinoamérica. Quédate en este video y te cuento más sobre el puerto de Cartagena. ¡Hola! Muchas gracias por estar en un video más de Safeling Group. Recuerda que si te gustan nuestros videos, te puedes suscribir a este canal, así como dejarme tu like y en los comentarios, por supuesto, decirme qué tema te gustaría que investigáramos para ti. Fundado en 1533, Cartagena fue un punto estratégico durante la época colonial, sirviendo como puerto principal para el comercio entre Europa y América. A partir del siglo XX, este puerto comenzó a expandirse y modernizarse, por lo que se construyeron nuevas terminales de carga y se mejoraron las instalaciones portuarias. Algunos de los cambios más importantes en la historia del puerto incluyen la construcción de la Terminal de Contenedores de Cartagena en 1993 y la expansión del canal de acceso al puerto en 2012. En la actualidad, el puerto de Cartagena cuenta con una infraestructura de vanguardia que le permitió manejar más de 37 millones y medio de toneladas de mercancías a lo largo del 2023. La principal razón de esto es gracias a su capacidad de recibir buques de gran calado, que lo ha convertido en un punto estratégico que conecta rutas comerciales de Asia, Europa y América. Además, en 2022, este puerto fue identificado como el quinto más eficiente a nivel mundial y el principal en Latinoamérica, según la tercera edición del Índice de Rendimiento de los Puertos de Contenedores. Igualmente, fue nombrado como el puerto de mayor conectividad de la región por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo y fue reconocido por décima ocasión como el mejor puerto del Gran Caribe por la Caribbean Shipping Association. Estos sucesos fueron posibles gracias a que el puerto está equipado con tecnología de última generación para asegurar operaciones más eficientes y seguras, como grúas automatizadas, sistemas de gestión de carga y controles de seguridad. Asimismo, destaca el gran compromiso del puerto de Cartagena con la innovación y la sostenibilidad. A través de iniciativas como la reducción de emisiones de carbono, la optimización del uso de energía y la implementación de tecnologías ecológicas, el puerto está marcando el camino hacia un sector marítimo más verde. Estas iniciativas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también reflejan el compromiso del puerto con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. En conclusión, el puerto de Cartagena facilita el comercio exterior y la conectividad global, lo que fomenta el desarrollo socioeconómico no solo de este país, sino también de la región latinoamericana. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda que si importas o exportas a Cartagena o en cualquier parte del mundo, puedes contratar un seguro de carga y o de contenedor a través de Safeling Marine. Para hacerlo, te voy a dejar nuestra página web en donde puedes saber más de nosotros y contactarnos por ese medio o bien escribirnos un correo a la dirección que está apareciendo en este momento. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en donde nos encuentras como Safeling Group en LinkedIn y como Safeling Marine en Instagram y Facebook. Muchas gracias por vernos y nos vamos en el siguiente.